Una mujer de 79 años de edad falleció este jueves 29 de abril por cuenta del COVID-19, así lo notificaron las autoridades en un nuevo reporte entregado. 21 mujeres y 24 hombres son los nuevos casos registrados por COVID-19 para un total de 45 contagios este jueves en Barranca Bermeja. Ocho personas más lograron vencer la enfermedad, con esto se registra una tasa de recuperados en un 94,8%. Los casos por COVID-19 en Barranca Bermeja han aumentado significativamente. A la fecha hay 301 personas con el virus, de ellas 226 se recuperan en sus casas, 53 en las unidades de cuidados intensivos, 22 están hospitalizados y se han registrado en la ciudad 474 muertes por esta enfermedad. Ante los casos de aumento por COVID-19, las autoridades locales de salud siguen con la búsqueda y rastreo de los posibles casos. El llamado a la comunidad en general es para que sigan cumpliendo los protocolos de bioseguridad y cumplan con las medidas de toque de queda, ley seca y pico y cédula. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.